¿Qué será que me gusta más y más? Yo no sé lo que tiene y yo no sé. ¿Qué será que me gusta más y más? Yo no sé que tiene ese ritmo que cuando lo bailo me empiezo a mover. Yo no sé lo que tiene y yo no sé. ¿Qué será que me gusta más y más? Yo no sé lo que tiene y yo no sé. ¿Qué será que me gusta más y más? Puede ser, es maravilloso. Y cuando lo bailo es como el pilo pilón.